Oh Dios mío, hoy vengo hasta aquí A rendir mi alabanza hacia ti Soy solo barro y tú el alfarero Moldea mi vida a tu parecer Transformame y levántame Permíteme llegar al otro lado del cordón A su voz me declara y me dice Yo estoy contigo, solo esfuérzate Levántate y cruza ese cordón Que yo daré para ti la victoria Levántate y cruza ese cordón Que yo daré para ti la victoria Oh Dios mío, hoy vengo hasta aquí A rendir mi alabanza hacia ti Soy solo barro y tú el alfarero Moldea mi vida a tu parecer Transformame y levántame Permíteme llegar al otro lado del cordón En su voz me declara y me dice Aleluya, aleluya, aleluya Solo esfuérzate Levántate Y cruza este colgán Que yo daré para ti la victoria Levántate Y cruza este colgán Que yo daré para ti la victoria Levántate Y cruza este colgán Que yo daré para ti la victoria Levántate Y cruza este colgán Que yo daré para ti la victoria Levántate Levántate Y cruza este colgán Que yo daré para ti la victoria ¡Cuánta gloria a Dios! ¡Cuánta gloria a Dios! ¡Cuánta gloria a Dios! ¡Cuánta gloria a Dios! ¡Cuánta gloria a Dios!